...Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar... ...escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Un molino, según su definición oficial, es un ingenuo artefacto o maquinaria... ...que sirve para moler utilizando una energía, sea la fuerza del viento o del agua o un motor... ...seá térmico o eléctrico. Pues bien, Andújar cuenta en su patrimonio con uno que, según cuentan las crónicas... ...tuvo una enorme importancia para la ciudad. Lo encontramos a la salida de la ciudad por la carretera de los villales... ...a través de un camino que nos sale a la derecha... ...que luego de unos metros recorridos en busca del río Guadalquivir... ...llegaremos hasta él sin prácticamente obstáculos que superar. Para unos, su construcción responde a la época romana, otros a la Edad Media. Lo extraño e incluso preocupante es que a estas alturas de siglo... ...aún no dispongamos de un informe que nos sitúe en el año o la época en que fue construido... ...aunque tampoco nos debe extrañar porque en lo de menospreciar nuestro patrimonio... ...somos únicos. Este molino desarrollaba su labor de morir el trigo y convertirlo en harina... ...gracias al agua del Guadalquivir que movía las grandes piedras que utilizaba para este trabajo. En la actualidad esta edificación se encuentra en un lamentable estado de abandono y ruina... ...debido a las grandes crecidas del río y sobre todo por el vandalismo con el que lo hemos tratado. Los intentos por su recuperación han sido varios, aunque evidentemente baldíos. De hecho, ha formado parte en varias etapas de las promesas electorales de todos los partidos... ...que optaron a tener presencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. ...unas veces decididos a su recuperación completa y convertirlo en lugar de visita obligada... ...para conocer nuestros ancestros, otras como parte inseparable del conjunto patrimonial... ...que representa el río para la ciudad. Actualmente se desarrolla el proyecto conocido como Parque Fulbrial Orgánico de Andújar... ...Río Guadalquivir por un vador de 2.725.236 euros... ...de los que la Fundación Biodiversidad responde con 2.581.974... ...y que deberá estar finalizado en diciembre de 2025. El proyecto se marca como objetivos la restauración ecológica de la vegetación de la libera del Guadalquivir... ...la reducción del riesgo de inundación de la ciudad y la conexión con el río Guadalquivir. El Parque Fulbrial Orgánico Andújar, en esta primera fase, reconducirá la vecindad... ...la vecindad, perdón, íntima entre el río y ciudad... ...reduciendo el riesgo de inundación en el entorno urbano... ...y resolviendo el problema histórico de las paredes emocionales, físicas y visuales... ...que entorpecen el entendimiento del río como un lugar natural... ...de riqueza paisajística y sensorial... ...y de uso público ecointerpretativo e inclusivo. Sus objetivos son la actualización del plan de emergencias ante inundaciones... ...la recuperación del perfil natural hidrológico... ...la reactivación de cauces antiguos... ...la restauración ecológica del bosque ripario... ...y laxaciones de educación ambiental. Señoras y señores, visto su contenido... ...volvemos a plantear la pregunta de siempre a quienes gestionan nuestro patrimonio... ...¿tiene futuro el molino de las aceñas? Su estado es penoso, deprolable y no menos bochornoso... ...ya que siendo un magnífico exponente de nuestra historia y cultura... ...se ha ido dejando a su suerte y en manos de quienes... ...lo de respetar lo ajeno no es precisamente su objetivo. Eso sí, como es habitual entre nuestra clase política... ...la demanda de su recuperación... ...y solo la escuchamos desde la oposición... ...que una vez en el poder se olvida de su exigencia. ¡Qué cosas, señoras y señores! Gracias, hasta mañana, buenas tardes.